¡Qué bueno que siguen con todos! Nosotros continuamos en el kiosco El Saladillero, en la sede de Vivo Occidente en Maracaibo, en un programa que el día de hoy lo hemos dedicado precisamente a las primarias también, que acaba de desarrollar el 28 de junio el Partido Socialista Unido de Venezuela, y en el que la fiesta electoral fue lo que más sobresalió. La victoria del pueblo que salió a la calle y la victoria, por supuesto, de los candidatos que fueron electos por ese pueblo. Bien interesante, nuestros candidatos vienen del voto popular. Van allí con la fortaleza que les da precisamente que su propio circuito, su gente votó por esos candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el que tenemos hoy acá precisamente es uno de ellos, Daniel Bosa. Circuito número 5 de Maracaibo, que incluye tres parroquias, Olegaro Villalobos, Coquibacoa y Juana de Ávila. Vamos a mostrarla en el mapa. Eso es, digamos, el, podemos decir, el noreste de la ciudad. El noreste de la ciudad. Juana de Ávila, Coquibacoa, que es Lago de Maracaibo, significa lago, y es el nombre original de Lago de Maracaibo, y Olegaro Villalobos. Son esas tres parroquias donde está el circuito número 5. Yo les voy a comentar algo. Mientras, además que yo, lo estoy comentando porque está esto, pero de aquí para adelante no voy a hablar más de la oposición, ni la mundo me interesa. Mientras ellos andan en el show, en el show político, en el show de televisión, nosotros, yo me les metí ahí en todos los barrios, en todas las casas, hice caminatas en todos lados, hice caravana, reuniones en los patios de todos los sectores. Mientras ellos andan en el show, nosotros andamos haciendo el trabajo dormiguita, haciendo gestión, apoyando, resolviendo, tal. Eso fue lo que pasó allí el día 28. De hecho, yo les voy a comentar algo. Les voy a comentar. Había una compañera, que digamos es Nini, y que bueno, tenía su liderazgo en un sector. Y yo llegué y ella, bueno, comenzó, no, que ustedes saben ahí, vomitando el odio. No, que es que hay que estar el problema de Aguas Negres. Yo, ¿qué tienes ahí un problema de Aguas Negres? Bueno, está bien. Articulé, gestioné con Hidrolago, y le resolvimos el problema de Aguas, del bote que tenía Aguas Servia, que en verdad era un problema pequeño, pero bueno, tenía tiempo, no lo habían atendido. Le afectaba. Le afectaba. Resolvimos el problema, y la compañera, bueno, dijo, bueno, ahora, como resolviste, ahora sí vamos a votar por ustedes. Eso es la tarea que vamos a tener de aquí a diciembre. Eficiencia. Gestión de gobierno, resolver, ayudar a la gente, organizar, articular, tener un discurso crítico, responsable, con propuestas, con soluciones, y en diciembre, eso, lo vamos a borrar con el apoyo restiado de todo el mundo del circuito 5. Que ellos sigan con el show cada vez que sigan. Se lo comentaba por un mensajito que envió un dirigente de oposición por ahí. Bueno, que sigan en el show, tranquilo. Yo ni lo ignoro, como diría Cantinflas. Nosotros seguimos trabajando, y eso va a tener sus resultados el 6 de diciembre. Pero eso por lo menos ha afectado mucho al otro mando político, porque mientras que nosotros, con esa inyección de juventud, mucha juventud, eso les ha pegado a ellos, porque por el momento no lo pueden hacer. Porque no tienen cómo, ni con quién. Ni intención. Ni con quién, ni la intención. Porque no, a ellos no les interesa que sus jóvenes suran. Porque ellos son excluyentes. Ellos siempre quieren ser al mismo grupo de siempre. Y si recordamos que... ¿Quiénes son candidatos ahorita, por ejemplo? Ya sabemos. Ramos Alú. Miren, te voy a comentar los 5 de Maracaibo. Bueno, hay 12. Los 5 de Maracaibo. Fidel Madroñó, circuito 4. Daniel Gosa, circuito 5. Elvis Virch, circuito 6. Luis Pérez, circuito 7. Willy Casanova, circuito 8. Todos los compañeros son primera vez que le dan la oportunidad para estar en la Asamblea Nacional. Ellos tienen los caimanes de siempre. Siempre los mismos, los mismos, los mismos. El partido dio condiciones para renovar los cuadros y la gran mayoría de los candidatos en el Zule. Desconozco el país porque no conozco a todo el oriente del país. Pero la gran mayoría de los candidatos en el Zule son compañeros nuevos que han nacido de la lucha popular, de la base, de la tarea del partido y bueno, que están ahí. Y que los otros dirigentes, además, sin ningún tipo de pataleo, entendieron la madura y les dieron posibilidad que otros compañeros estuvieran en la tarea legislativa. Ese es el nivel de madura que hay en este partido. Les toca, por cierto, ahora apoyar a quienes fueron electos por el pueblo. Y lo están haciendo. Y lo están haciendo y ahí tenemos entonces la ganancia adicional del Partido Socialista Unido de Venezuela que es la unidad. Ahora el partido va a estar mucho más unido porque además todo lo que pasó en el 28 es una demostración de que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha madurado en tan corto tiempo ha adquirido una madurez política tal que se expresa claramente y eso es nada más y nada menos obra de Chávez. Y por supuesto ahora de Nicolás Maduro. Mira, con el deseo de agredir a nadie uno ve a los muchachos nuestros uno le da un micrófono para que hable y tiene que quitarse porque si uno no lo suelta pero tiene un discurso profundo coherente que sabe dónde están plantados mientras que estos muchachos como han sido adoctrinados para el odio para hacer mal políticamente esos no están formados todavía. Es el ejemplo yo me les pego atrás a toditos a toditos me les pego atrás a ver y mi conclusión es esa pues son personas que son muy jóvenes pero están preparados para desempeñar cualquier cargo en la política que les asignen. Eso es correcto es verdad. Daniel, vos hablaste hace un rato de propuestas ¿cuáles son las propuestas que vos llevaste en tu campaña electoral y cuáles son las propuestas que vas a llevar ahora a la campaña ya final por la Asamblea Nacional? Miren, hay dos temas fundamentales que fue lo que abrí en el segmento pasado el tema económico y el tema legislativo para ninguna de las dos cosas existen fórmulas si fuera tan fácil ya lo habríamos resuelto hace rato yo lo que en primera instancia lo que estoy planteando es un debate sincero sobre ambos elementos y si alguna propuesta que creo que todavía le falta madurar que es el ejercicio que vamos a hacer porque esas no las maduro yo acá esas se madurar en el debate con todos los compañeros en el circuito que tienen que ver con bueno, estos dos ámbitos el tema de la justicia de los cuales han salido una propuesta bien interesante que por cierto en estos días la discutía con Darwin Romero en su programa él no estaba de acuerdo pero bueno yo lo que le decía bueno, pero eso es parte del debate que tenemos que hacer una propuesta por ejemplo para el tema del sistema de justicia que las autoridades sean electas por elección popular que de hecho en otros países sucede como en Bolivia es decir que no se ha escogido por la asamblea nacional sino que se ha escogido por voto popular directo eso pudiera tener sus desventajas pero lo que sí considero más allá de la propuesta concreta es que nosotros tenemos que establecer mecanismos que transparenten la administración de la justicia y que el ciudadano pueda tomar más decisión sobre la administración de la justicia o sea me refiero decisión no que él va a decidir como administrar la justicia sino hacerle la contraloría a cómo se administra el sistema de justicia porque el hecho verdadero es que no es lo suficientemente eficiente que hay niveles de corrupción importantes y que nosotros debemos atender eso no podemos dejar eso al voleo el tema económico bueno es mira es un debate que es centenario que tiene 100 años siempre hablamos de reactivo petrolero reactivo petrolero reactivo petrolero pero no lo terminamos de resolver porque considero que se han hecho impulsos importantes como por ejemplo lo que intentó el comandante con las cooperativas y después bueno no fueron logrados los objetivos como se habían planteado bueno es parte del ensayo y el error pero si creo que se debe asumir algunas políticas económicas que permitan incentivar la producción estimular la producción financiar sectores productivos sectores industriales incluso estoy hablando del sector privado hasta los sectores por ejemplo el núcleo de desarrollo endógeno como el de Palito Blanco que tiene una experiencia bien interesante con los compañeros ya con los Mujica creo que hay que hacer políticas económicas definitivamente que impulsen el desarrollo productivo del país y tener una mejor administración de los recursos que garantice que eso se pueda ejecutar de manera sostenida ya lo decía el presidente Correa allá cuando representó a la CELAC en la Unión Europea que comentaba bueno que nosotros en Latinoamérica tenemos un problema de ejecutar políticas económicas sostenibles no se sostienen hacemos por ejemplo el financiamiento de la cooperativa y salieron todas esas cooperativas financiadas por ahí compadre después uno se agarró unos cobres otros no le funcionó la cosa y se cayó el proyecto tenemos que establecer políticas sustentables y bueno eso es parte de lo que se debe discutir y actuar con mucha responsabilidad existe ahorita lo están publicitando en los canales del Estado el Banco Agrícola de Venezuela personas que tengan un proyecto agrícola bueno vayan al banco lo planteen y soliciten el crédito aquí ahí te voy a decir hay un proyecto hay un proyecto que está en el diluvio los tres ríos chicos yo creo que esos son los proyectos más hermosos que existen en Venezuela yo porque tengo tengo allá un no un tríptico tengo algo ahí donde se ve todas las partes de las estructuras tiene urbanización vías de penetración el transporte es gratis para allá tiene urbanización barrio adentro farmacia colegio chicos y eso no no ha terminado de cuajar eso hay que meterle de frente tiene el proyecto es de 35 mil hectáreas ojalá el presidente Maduro nos escuchara y mandara personas directamente de alto gobierno y se metieran allá mira eso es una eso es una tierra bendita sagrada yo creo que ya tiran billetes de 5 boli y le salen billetes de 100 porque esto es muy esa tierra es muy buena y al lado tiene el diluvio ahí entonces no es por falta de agua porque tiene sistema de riego el proyecto es agrícola pecuario y porcino como sabes que son 35 mil hectáreas muchachos entonces vamos presidente Maduro mande algo del alto gobierno que se vayan directamente para para dar un reimpulso porque hacer unos proyectos bandera que tenía el presidente Chávez y que hablaba mucho de ese proyecto bueno entonces de hecho lo conocemos porque nosotros hicimos un programa de video occidente y ese programa ya con la obra de los mangos en dos ocasiones y se presentó precisamente lo que está diciendo Henry en cuanto a la calidad de los servicios que se están planteando allí Daniel hay una cosa que me llama mucho la atención siempre hay una respuesta popular a esos ataques de la derecha siempre y hemos salido fortalecidos la derecha no ha terminado de entender que cada vez que hace cosas como la que está haciendo por ejemplo la guerra económica por ejemplo en lo que se hizo con las primarias se banalizaron se subestimaron se siguen haciendo después de los resultados diciendo que no funciona que no sirvieron que era un embarque y la gente responde el pueblo venezolano responde con más revolución responde con más poder popular y pasó en el sabotaje petrolero la respuesta popular fue muy clara la respuesta popular y también estatal porque eso nos permitió recuperar PDVSA por ejemplo y así como eso sigue siendo claro que cada vez que la derecha ataca con la finalidad de que el pueblo se alce el pueblo no se alce en contra del gobierno sino que el pueblo cada vez se organiza mejor es eso lo que se va a percibir ahora porque en la asamblea nacional ellos están muy creídos por lo menos hasta el 28 de junio lo creían que iban a dar un golpe de estado entre comillas constitucional porque iban a cambiar la composición de fuerza de la asamblea e iban a lograr destituir al presidente Nicolás Maduro la respuesta popular ha sido el PSV lo acaba de demostrar este 28 de junio ha sido salir la gente a demostrarle que queremos votar y elegir a gente nueva y a gente buena ¿es esa tu percepción Daniel de lo que pasó realmente en este proceso? si no solamente en la política hay muchas subjetividades pero hay cosas demasiado objetivas como lo que pasó el 28 tú pasas no hay nada más objetivo que pasar por un centro electoral y ver 200 tipos afuera haciendo una cola para votar yo creo que fue demasiado evidente la participación de la gente además miren la diferencia de las internas nuestras con respecto a las internas de ellos además de que aquí no hubo internas por lo menos aquí en Maraca en este circuito bueno todos los candidatos hicieron caminadas hasta la asamblea además fueron a programas de televisión es decir se sintió la presencia del partido y más allá del partido del proceso revolucionario en todos los espacios desde los patios de las casas hasta los programas de televisión es decir y además permitió hacer un esfuerzo de reorganización de moralización de la tropa parte del discurso que yo tenía en las postulaciones era el tema de que esta campaña nos va a permitir moralizar la tropa y bueno ahí está el resultado efectivamente la tropa se moralizó entendió la importancia de la batalla que hay en diciembre que no se juega el puesto del legislador que va a estar en esa tarea se juega el proyecto revolucionario se juega la batalla de Carabobo la batalla de Ayacucho el 4 de febrero el 19 de abril se juegan 200 años de lucha revolucionaria que nosotros no podemos dejar perder en las elecciones que está prohibido dejar perder y que si lo ponemos en perspectiva ¿qué significaría? perder la asamblea nacional ¿qué significaría? que cuando el gobierno nacional presente aquí está el presupuesto va a aprobar para barrio adentro para mujeres del barrio para niños de la patria etcétera que no los nieguen ese es precisamente el juego eso en lo pragmático por supuesto pero además en lo histórico es perder 200 años de lucha revolucionaria nosotros no podemos dejar eso perder tenemos prohibido dejar eso perder pero hay algo nos queda un minuto el propósito de ellos querer estar en la asamblea nacional es maduro claro, claro porque ellos al llegar a si llegase que creo que va a ser difícil es llegar por el presidente a lo que llegar por el presidente para tratar de darle un golpe al estilo Celaya pero es como está diciendo Dariel está diciendo está diciendo Javier los proyectos el sistema de gobierno pues o la gestión de gobierno no se va a poder cumplir porque todo va a ser saboteado o obstáculo por todas partes entonces por eso es que queremos nosotros llevar nuestros diputados y se establezcan en la asamblea nacional para seguirle dando vida a la revolución y lo elegimos desde las bases Daniel para cerrar nos queda muy corto un poquito segundo un último mensaje que querés darle a todo el país bueno el último mensaje es que este año va a ser un año bueno de trabajo de energía de alegría de mucha moral nuestra tropa tiene mucha moral así es lo como se llama lo demostramos el 28 y esa tropa va a ser una batalla histórica de aquí a diciembre este circuito es un circuito complejo y duro yo por supuesto que yo lo sé yo he visto los números los he estudiado pero nosotros tenemos cosas que ofrecer tenemos candidatura nueva fresca tenemos una tropa que está moralizada ellos van a poner un candidato impuesto que además ya lo hemos medido para que sepan lo medimos y no está muy bien parado la gente de ellos no cree en sus propios líderes tampoco tienen soluciones que ofrecer nosotros sí tenemos fallas sí las tenemos las asumimos con responsabilidad y las vamos a resolver y vamos a hacer un trabajo importantísimo para que en diciembre el circuito 5 bueno cambie de resultados electorales yo no vine a esta tarea a perderla si no me hubiera quedado en mi casa yo vine a pelearla hasta el 6 de diciembre y hacer todo el esfuerzo para que nosotros hagamos un cambio histórico y a todos ustedes los invitamos a que sigan con la excelente programación que les brinda siempre vive el canal del poder popular y recuerden todos los sábados a las 12 del mediodía real y medio con las voces de la calle con las voces de lo que dice la prensa y por supuesto lo que dice el pueblo venezolano ya entonces como les acabo de decir no se vayan a perder la excelente programación que siempre les brinda vive el canal del poder popular con real y medio con real y medio con real y medio compré una chiva la chiva tuvo chivito tengo la chiva y chivitos con real y medio con real y medio con real y medio compré una pava la pava tuvo pavitos tengo la pava y pavitos con real y medio con real y medio con real y medio compré una burra la burra tuvo burrito tengo la burra y burrito con real y medio con real y medio con real y medio compré una pava